El anuncio prometido. Este es un día muy especial para mí. Cuando yo mismo me convierto en noticia, deseo comunicarles una decisión muy importante que he tomado. Algo que seguramente muchos esperan, sí, o por lo menos intuyen en este momento. Después de 56 años de trabajo continuo, me retiro de Televistazo. Razones, pues, muy simples y por tal motivo muy poderosas. He cumplido 81 años de edad y ahora doy paso a los magníficos periodistas jóvenes de Coavisa para que mantengan y acrecienten el sólido prestigio de la primera cadena de televisión del país. En más de medio siglo hemos logrado convertir a Televistazo en una verdadera institución informativa de alta credibilidad. Hay mucha nostalgia, por supuesto, en este momento, porque a uno se le vienen a la mente todos los recuerdos de más de medio siglo. Pero en esta nueva etapa en la que estamos iniciando, habrá mucho más que aplaudir en la pantalla de Coavisa. Y ahora hay mucho que agradecer. Sí, hay que agradecer. Menciono en primer lugar a mi familia que ha estado cerca de mí en todo momento, alentándome en las buenas y en las malas. Me retiro de Coavisa en el mejor momento de mis relaciones laborales y personales. Me retiro agradecido de sus ejecutivos, particularmente del señor Javier Alvarado Roca, forjador de esta empresa y ejemplo de trabajo y dedicación. Con él empezamos este gran camino que hemos recorrido de ustedes, periodistas del mejor equipo de noticias del país, y también de todos los compañeros que hacen grande a Coavisa. Y un inmenso gracias de todo corazón para este público tan leal que me ha acompañado por generaciones, que me ha apoyado en todo momento y que me ha manifestado su cariño, siempre. Bueno, permítanme decirles que este no es mi último noticiero. Estaré transmitiendo hasta el primero de mayo, día del trabajo. Y ahí les daré pues el adiós definitivo. Por ahora, un anticipado gracias y por siempre.